Hola, ¿cómo están? Si estás buscando tu casa ideal, llegaste al lugar indicado, casa. Si estás buscando una casa con presupuesto de 2.515.000 pesos, esta es tu oportunidad. Casa de tres recámaras con cochera techada y piscina al norte de Mérida en un fraccionamiento 100% residencial. Este modelo de casa cuenta con tres recámaras, sala, cocina y comedor conectados. En planta baja tendrás un baño para visitas y mira que es cocina tan espectacular. Tiene espacio para la cena y quiero decirte que esta casa tiene un terreno de 225 metros y una construcción de 158 metros. Mira la ventilación, esta casa cuenta con ventilación cruzada, es súper fresca y la iluminación es súper importante. Este jardín es espectacular y este modelo de casa incluirá una piscina. Seguro que es la casa que estabas buscando. En un fraccionamiento 100% residencial con caseta de vigilancia al inicio del fraccionamiento y caseta de vigilancia en tu privada. Contarás con amenidades, un canal de nado, mucha vegetación y áreas verdes. La ubicación es un punto súper importante. Cuenta con una ubicación privilegiada al norte de Mérida. Rodeada de fraccionamientos residenciales, escuelas, universidades, centros comerciales. La habitación principal cuenta con un baño completo en la recámara y las habitaciones secundarias cuentan con un hermoso baño completo compartido. Última unidad a súper precio preventa de 2.515.000 pesos. Tres recámaras, piscina incluida y cochera techada. Este es espectacular. Este modelo de casa lo tenemos para entrega inmediata, para que ejerzas tu crédito fobiste para todos, crédito hipotecario o recurso propio. Así que es tu súper momento para que adquieras tu casa soñada y bebas en perfecta armonía con tu familia en este fraccionamiento residencial Pet Friendly que te va a brindar la seguridad que estabas buscando. Si quieres más información, contáctame.